El LUNA Y llenala mucho de agua, ¿eh? No tragues Él mira la cámara a ver si lo lo... Mentira, sí No, quiere verse Y subió a cantar en medio del público Yo lo llamé así ¿Y subió? Subió conmigo a cantar Miradas Que es una canción del disco pasado que escribí con él ¡Cancherísimo! Y la gente bramó Porque a la gente le gusta ver eso Esa cosa que parece que no es ni ensayada Que no lo es Pero es lo que más le gusta